Me llamo Luana y hoy vamos a cantar una canción que he escuchado muchas personas cantarla y vamos a cantar el tema que se llama Chiquitita. Espero les guste, así que empecemos. En tus ojos hay una sombra de gran pena, no quisiera verte así, aunque quieran desimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres ganarlo tan segura de tu fin y ahora más por la quebrada? ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero les haya encantado la canción y les voy a traer más canciones de karaoke para que escuchen y aprendan y espero que les haya gustado mucho el vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!